Hola mis androides, bienvenidos a Boy Meets Books, su canal de horror y ciencia ficción. En esta ocasión vamos a hablar sobre el teaser trailer de Chapel White, la adaptación del gran cuento de Stephen King que está en la antología Los Misterios, los misterios, digo, El Umbral de la Noche, llamado Los Misterios del Gusano, que pues literal es el primer cuento, es el primer hito, el primer cuento que te encuentras en esta antología es el primer hito. Y tengo que decirles que es una joya este cuento, pero vamos a ver el trailer ahorita que pasa la intro. Cuando me enteré que iba a haber una adaptación de Chapel White, bueno, de Los Misterios del Gusano, yo dije, qué belleza y qué es lo que van a hacer, cómo lo van a adaptar. Esa es mi gran pregunta, cómo le van a hacer, porque me da miedo que la vayan a cagar como Apocalipsis. Pero si no saben, Los Misterios del Gusano es una precuela al misterio de Salem Sloth. Así que, ¿es necesario leer el misterio de Salem Sloth para entenderlo? No, y a la vez sí un poco, porque al mínimo gracias a los sucesos del misterio de Salem Sloth, sabes lo que ocurre y sabes algunos conceptos que te dan aquí. y sabes lo que hay en la casa Manster. Entonces, pues vamos a ver el trailer. La reacción esta, aquí está, aquí ya tengo el trailer. Es del canal Restaurante la Mente y el Mundo de Stephen King. Gracias a ellos por ponerlo en subtitulado. Y comenzamos, son 30 segundos. Así que en 3, 2, 1. Hemos inheritori una casa en Maine. Incluso su nombre, Chappawait. Chappawait. ¿Qué piensas? Ay, chingan a su madre. Ay, chingan a su madre. Ay, chingan a su madre. ¿Ah? ¿Estamos aquí? Uniones de algo. Que solamente son 30 segundos. Lo mismo hicieron con esta, la historia de Lizzie. Que me dieron solamente 12 benditos segundos o 20. De un vistazo a la historia. Y yo estaba de, no me vayan a hacer esa pendejada ahorita. Y me la acaban de hacer. Pero bueno, ya vi un poquito. Se ve muy tenebrosa. Se ve tenebrosa porque se ve que es de la época, oscuridad. Tiene así los sonidos en las paredes que se escuchan. Cuando, pues, nuestro gran maestro te empieza a redatar lo que pasa en la casa. Chappawait. La casa Monster. Etcétera, etcétera. Relación en todo. Relación en todo lo que pasa con los misterios de Salem Sloth. Y, pues, ¿qué más puedo decirles? Se ve bien. Se ve bien hasta ahora. No han mostrado mucho. Pero, pues, Adrian Brody, como nuestro protagonista, que creo que no tiene nombre. O no me acuerdo. Tengo que releer el cuento. Entonces, pues, ¿qué más les puedo decirles? Se ve bien. Se ve bien y ya. No voy a decirles una gran opinión. Pero, pues, si quieren una reseña de todos los cuentos de El Umbral de la Noche, pónganme en los comentarios. Y voy a hablar uno por uno. No de que esté en toda la compilación. No. Uno por uno. Si lo quieren, díganme. Porque hay buenos cuentos acá. El Coco. Marejada Nocturna. El Hombre del Apodero de Césped. Etcétera, etcétera, etcétera. Hasta basta de ser. Basta de ser uno de los mejores cuentos de Stephen King. Pero, bueno. Aquí le dejamos. Mi nombre es Yalil Khan de Boy Meets Books para ustedes. Y espero les haya gustado esta video reacción. Este, perdónenme si fue muy cortito. Pero, pues, ¿qué más, no? Eso es lo que nos quisieron dar. Pero se ve bien. Se ve bien. No se ve mal hasta ahora. Cuídense mucho. Bye, bye.